Otra vez en Michoacán una masacre ha surgido De Vargas y San José yo les traigo este corrido Sonaron los R15 dejando muertos y heridos Los guerreros y los liceas eran muy buenos amigos Nunca tenían problemas y siempre estaban unidos Pero aquel día de repente todo cambió su destino Año del 78 en manos de los guerreros Murió el Pidio Licea que era un valiente sin miedo En el pueblo del colegio fue donde le hicieron fuego Ante el cuerpo los liceas la venganza le juraron Y en el año del 80 a Vargas se encaminaron Y en la salida del cine a tres guerreros mataron Rubén Guerrero decía démosle fin a este lío Matando a José Licea los demás todos son míos Y aunque José es mi compadre yo lo siento mi enemigo Y fue aquel 5 de marzo del 82 el día Empezó la balancera toda la gente corría Unos cayeron bien muertos el diablo se aparecía Al fin terminó el combate cuando bien muertos cayeron Seis eran de los Licea y cuatro de los guerreros También Rubén y José ahí los dos se murieron Cuando el gobierno llegó ya todo había terminado Nueve hombres y una mujer todos quedaron tirados De Zamora fueron dos que ahí la muerte encontraron De Zamora me he vencido divisando para el plan Ya les cante este corrido que siempre recordarán Pasó en el pueblo de Vargas y San José Michoacán